El juez atento, arrancan las competidoras, la partida es mala para el 8, Lila Lace se queda en la última colocación, salta rápidamente por dentro de Race of Story a tomar la punta, ataca a Big Ring por segunda línea, también trata de meterse en la pelea por el centro, la número 6, la yegua Alu Moore en el cuarto Princess Secret, en el quinto ahora por la parte externa y apurando el paso, la yegua Splash Cash viene pasando al segundo lugar, en el sexto por la baranda Go, Jojo Go, luego viene apareciendo Freak por la parte externa, dejando a Tammy Ami la número 5 y a Lila Lace en los últimos lugares, 23-3, el parcial para los primeros 400 metros, o sea, rest of the story está en punta, ventaja de medio cuerpo sobre Splash Crash que está en el segundo lugar, en el tercero Alu Moore, en el cuarto aparece Princess Secret, en el quinto intenta movilizarse la yegua Big Ring, en el sexto por dentro está Go, Jojo Go, luego trata de meterse en la pelea por el centro Tammy Ami, hace lo propio por la parte externa la yegua Freak, mientras que la número 8 Lila Lace está en la última colocación, se defiende en punta, rest of the story, ventaja de cuerpo y medio sobre Alu Moore que está en el segundo lugar, en el tercero intenta movilizarse por fuera Splash Clash, hace lo propio Princess Secret que es movida por Miguel Vázquez, por dentro lo hace Big Ring que no encuentra pase, después aparece Go, Jojo Go, más atrás aparece Freak, en el penúltimo Lila Lace, mientras que Tammy Ami se quedó en la última colocación, 47-2 para la media milla, domina rest of the story, Princess Secret por la parte externa, viene a buscarla, Big Ring está en el tercero tratando de buscar un pase, mejora Go, Jojo Go, hace lo propio, la yegua Freak por la parte central de la cancha, Princess Secret por el centro, por dentro, rest of the story, en el tercero aparece Big Ring, en el cuarto aparece Freak, cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Dream, parece la flor de ser May del Garcey, domina Princess Secret la competencia, ataca Rojo de Story nuevamente por la parte interna, mejora Freak para el tercero, Princess Secret en punta, ataca por dentro nuevamente Rojo de Story con arroyo, rest of the story contra Princess Secret que se defiende, Princess Secret guapiando está en punta, Rojo de Story trata de regresar pero tarde, gana Princess Secret con Miguel Ángel Vásquez, segundo Rojo de Story, tercero Freak, cuarto para Big Ring, ahí está la campeona de la Florida